hola hola buenos días buenos días quien anda por aquí buenos días cómo están bendiciones para todas y para todos a ver cuántas de ustedes ya se despertaron vamos a ver si ya andan despiertos o todavía andan durmiendo bueno pues ya ven yo ando aquí todavía gracias a dios este que nos ha permitido verdad un nuevo día que nos ha regalado un nuevo amanecer y pues hoy estamos aquí porque vamos a preparar un desayuno saludable y un desayuno este fácil y rápido ya ustedes saben que nosotros estamos ahorita pues en un reto verdad de compartiendo con ustedes nuestros productos de topperware a ver díganme si me escuchan por favor hola hola ok ya me escuché y si me escucho listo buenos días buenos días como amanecieron dios me los bendiga si me escuchan un poquito la voz ronca discúlpenme porque desde ayer ando con un poco de dolor de garganta y anoche no me sentía muy bien así que me tomé unas vitaminas y me fui a dormir así que si me oyen un poco la voz ronca pues disculpen la voz verdad porque no estoy muy bien de la garganta incluso hoy no quería hacer vídeo porque estaba en la cama pero digo no tengo que desayunar algo entonces digo voy a aprovechar para hacer mi desayuno y aprovecho también para grabar verdad entonces chicas a ver cuántas me pueden acompañar hoy voy a estar utilizando mi mandolina y también voy a estar utilizando el desayuno fácil así que bueno espero que les guste este desayuno saludable y delicioso y ya ahorita vamos a ver este pues que sale verdad buenos días irma cómo estás hermosa bendiciones ya me vengo para acá para que para que me vean para que me miren que ando aquí toda dormilona todavía pero aquí ando voy a lavar mi manzanita voy a lavar mi manzana porque hoy voy a estar comiendo manzana también no la voy a poner a cocinar pero si voy a estar comiendo manzana pero voy a estar haciendo mi huevito voy a poner mi huevito en el desayuno fácil fácil y rápido miren yo ya tengo aquí mi agüita también porque me voy a hacer un cafecito aunque uno esté mal de la garganta pero uno no deja el café verdad entonces chicas voy a usar el desayuno fácil este es para hacer los huevitos pero aquí pues tú también puedes hacer tu avena si vas a hacer en porciones pequeñas puedes hacer tu avena puedes hacer lo que ustedes quieran en este desayuno fácil buenos días se ve borrosito se ve borroso si ya aquí bueno buenos días mis huevitos los voy a poner aquí para que se empiecen a cocinar en lo que yo voy cortando lo que viene siendo mi torqui voy a comer huevito y voy a comer unos pedacitos de torqui y una manzanita y mi café ese va a ser mi desayuno les digo que ahora con los productos de tupperware ya estoy comiendo más saludable y eso es bueno porque antes no comía pues tan saludable verdad yo soy de las personas que si se me antojan los tacos me como los tacos y no me arrepiento bueno si después me arrepiento pero cuando me los estoy comiendo no me arrepiento yo no sé si les pasa lo mismo se me antoja una torta y yo me las como y pues va para adentro verdad pero ahorita con estos productos de tupperware ay se me fue el tenedor con estos productos de tupperware la verdad si estoy tratando de comer más saludable y no sólo por porque yo quiera comer saludable sino porque el producto te lo hace más fácil el producto te lo hace más fácil mira ahorita voy a hacer estos huevitos sin aceite solamente así nada más este es un poco de pimiento me gusta ponerle sin aceite entonces lo voy a meter al microondas yo creo que por un minuto 40 segundos o dos minutitos más o menos ok dos minutitos entonces los productos de tupperware nos hacen más fácil la vida y aparte de más fácil pues nos hacen comer mucho más saludable miren voy a cortar unos slices de torti para mí y para mis hijos entonces vamos a ver hoy cómo nos va a salir nuestro desayuno voy a usar mi mandolina porque mi mandolina yo la uso para todo lo que quiero cortar no solamente para la papa ni para eso yo la utilizo para cortar este pues como ahorita van a ver lo utilizo para cortar el torque y los slice de torque y entonces vamos miren ahorita les voy a mostrar cómo queda no lo quiero muy finito entonces la mandolina la pueden usar para lo que ustedes gusten ok lo pueden utilizar lo voy a poner más más grueso para cortar prácticamente todo pero eso sí tengan mucho cuidado con los deditos ok porque yo siempre les digo esto es un poco filoso entonces tengan cuidado no se confíen de la mandolina pero miren ahí va ahí tenemos nuestros slices de torque bien sabrosos bien buenos y miren ahí queda nuestro torque y cortadito miren las rodajitas que deja bien delgaditas para comernos nuestro desayuno déjenme ir por otro plato anoche le di de cenar a mi esposo y la verdad ya ni guardé los platos ahí los dejé porque no me sentía muy bien entonces voy a poner aquí mis slices de de torque lo que me voy a comer yo nada más ya luego ahorita les voy a presentar cómo es mi desayuno que voy a comer ahorita y después este ahorita preparo para los niños porque son tres entonces de aquí a que preparo para todos pues se va el tiempo miren miren el huevito cómo salió súper cocinadito súper bueno y saludable cero aceite cero aceite chicas ok entonces este es nuestro desayuno del día de hoy este viene en el kit de inicio ok esto lo encuentras en el kit de inicio y pues te va a llegar en tu paquete si tú te unes verdad si tú te unes te va a llegar este que es el desayunador para los huevitos el desayuno fácil y también voy a estar poniendo aquí un poquito de manzana y voy a preparar mi café y voy a desayunar mis hijos todavía están durmiendo entonces más tarde que se levanten pues ya le hago a ellos su desayuno al cabo que es bien fácil es bien fácil preparar el desayuno la verdad miren qué rapidito y con esto pues prácticamente no voy a comer tortilla ni pan yo sólo lo voy a comer así no voy a comer tortilla de pan y esto me va a llenar chicas esto me va a llenar como hasta por las 3 de la tarde 4 de la tarde entonces es un desayuno bastante bastante completo y bastante saludable a ver cuéntenme ustedes que van a desayunar hoy cuéntenme que van a desayunar porque pone esa carita de espanto doña Imelda cuéntenme qué pasó dice con cuidado Lupita a mí me dan nervios es con esa mandolina no se preocupe doña Imelda mire ya cortamos el torque y no pasó nada ya le voy a poner el seguro miren cuando tiene el seguro aquí ya no puede cortar muchachas ok entonces cuando ustedes acaben de usar la mandolina siempre pongan el seguro porque acá tiene el candadito cuando tú le pones el seguro aunque cuando tú la lavas le haces así y le haces así ya no te corta porque esto ya tiene el seguro ok entonces úsenla con mucho cuidado con mucho cuidado siempre la precaución ok buenos días doña Adrianita cómo está Dios me la bendiga miren chicas aquí ya tengo mi desayuno bien fácil y rápido voy a estar haciendo mi cafecito mi cafecito para desayunar porque ay no me quería yo ni levantar pero gracias a Dios me dio la fuerza para levantarme verdad y aquí estoy aquí estoy con ustedes voy a hacer mi cafecito voy a poner azúcar como dice Celia Cruz azúcar miren ya hasta acá tengo mi cucharita medidora que esa también están llegando en el kit de inicio ok yo no le pongo mucha azúcar le pongo poquita y pues yo aquí donde tengo mi azúcar en el one touch y también en el one touch tengo mi cafecito yo los uso por ahora porque todavía no me llega mi cafetera y mi azucarero entonces por ahora estoy utilizando los one touch pero cuando me llegue mi cafetera pues ya me voy a lucir con mi cafetera verdad y voy a estar echándole una cucharada de esto que es este coffee made verdad que hay gente que sabe que me encanta el coffee made y miren me regalaron este grandote wow yo bien feliz bien feliz porque tengo coffee made para un año porque yo sola lo tomo nadie lo toma aquí en mi casa más que yo a veces mi esposo pero casi no a mi me encanta me encanta me encanta entonces chicas hoy en esta mañana estuvimos utilizando el desayuno fácil para hacer nuestro huevito estuvimos utilizando la mandolina para cortar nuestro torque y pues también estuvimos utilizando nuestro cuchillo para cortar la manzanita nuestra espátula para sacar el huevito del traste verdad de tupperware y pues nuestros platos también que son de tupperware aquí tenemos tenedores cubiertos para utilizarlos con nuestro desayuno los vasos de tupperware las cucharas de tupperware pues todo lo que estamos utilizando en nuestras demostraciones son productos de tupperware ok entonces si alguna de ustedes gente nueva que me llega a mirar en este video se le antoja comprar algo ya sea por ejemplo la mandolina que es bien eficiente para rayar nuestros vegetales para hacer una ensalada de frutas una ensalada de vegetales super buena para cortar la lechuga el repollo o sea esta te corta todo chicas hasta los dedos por eso doña Imelda siempre se preocupa por nosotros cuando usamos la mandolina porque la mandolina si es bien filosa por eso siempre les decimos tengan precaución al utilizarla ok pero de allá en fuera la mandolina te saca de mil apuros de mil apuros buenos días doña soledad saluditos saluditos muy buenos días así que bueno miren hoy voy a tomar mi café está delicioso buen provecho a las que están desayunando está riquísimo mi café y para que ustedes vean que yo si como lo que hago chicas voy a probar mi huevito a ver que tal quedó delicioso y mi pedacito de turkey este es de tupperware este yo aquí tengo chilito miren yo la verdad siempre me gusta comer con chilito entonces yo le pongo chile aquí a mi huevito y así me lo como ok ya las que no comen chile pues lo siento porque pues sabe bien buena la comida con chile así que chicas gracias por haberme acompañado a mi demostración número 10 hoy estamos en el día 10 que gracias a dios verdad nos ha permitido llegar hasta este día y pues mañana pues dios dirá verdad así que bueno espero que les haya gustado esta pequeña demostración y mi desayuno fácil y rápido con nuestros productos de tupperware cualquier interesada mándenme mensaje a la página o mándenme mensaje al 917-379-3719 gracias a todas buen provecho y que tengan un día muy muy bendecido nos vemos hasta mañana bye así que yo corto el video porque no tengo ayudantes hoy cuídense mucho dios me las bendiga a ver vamos a leer buenos días doña adrianita buenos días doña soledad hola cómo está doña leti de jesús buenos días bendiciones bueno aquí andamos haciendo nuestro desayuno ya gracias a dios lo terminamos verdad así que espero que les haya gustado fue algo rápido fácil y saludable cuídense mucho dios me las bendiga y nos vemos mañana si dios nos los permite bye bye